Yo levanto la mano por las fresas, orgullo de Irapuato. Yo levanto la mano por una mejor chamba. Yo levanto la mano por una mejor educación. Yo levanto la mano porque me siento orgullosa de ser irapuatense. Yo levanto la mano por un Irapuato marrillo y bonito. Yo levanto la mano por una comunidad más segura. Yo levanto la mano por recuperar la cultura en Irapuato. Yo levanto la mano por la trinca, orgullo de Irapuato. Yo levanto la mano por tener un presidente honesto. Yo levanto la mano por Irapuato. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo levanto la mano por la 다� discovery. Yo levanto la mano por unas juntas.